¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el que para mí es el top 9 mejores imágenes, mejores dibujos, mejores artes de la historia de Magic. Pero antes de continuar, en el día de hoy tenemos un patrocinador muy especial, Opera GX, que es una versión especial del famoso navegador Opera, pero especialmente diseñada para gamers. De este navegador podemos destacar su GX Control, que permite controlar absolutamente todos los detalles acerca de consumo de memoria RAM, de CPU, de ancho de banda, etcétera, etcétera, para que el rendimiento en vuestros juegos sea el máximo posible, aun teniendo un navegador abierto como es el de Opera GX. Y además también tiene integración con todo tipo de redes sociales y accesos directos a Twitch, Whatsapp y otro tipo de funcionalidades similares. Así que ya sabéis, totalmente recomendado, Opera GX es el navegador de los gamers, es el que yo suelo utilizar cuando estoy jugando. Muy importante, descargadlo, probadlo, tenéis debajo del vídeo en la descripción un enlace para hacerlo. Muchas gracias. Y ahora continuamos con el vídeo de hoy. Ya sabéis que Magic es un juego de cartas coleccionable. Una gran parte, digamos, de su esencia, de su éxito y de su amor por parte de los jugadores hacia el juego es por el juego, las mecánicas, la diversión, el entretenimiento. Otra gran parte es por el puro coleccionismo, el mero hecho de tener todas las cartas, hasta con todas, ¿no? No podríamos decir, pero desde luego, sin duda, lo que enamora a todo el mundo por primera vez cuando ve Magic, y a mí es de hecho lo que más me impactó en su momento, es el arte de las cartas, los dibujos. Yo decía, no puede ser. Este mundo, o sea, pensad en los 90, principios de los 90, mediados de los 90, no había internet, no teníamos acceso a tanta información, a tantas imágenes, a tantas cosas. Sí, había cómics, había libros, había películas, pero no teníamos acceso a eso. Entonces, a mí, de verdad, y además era bastante joven, era pequeño, podríamos decir, y me impactó muchísimo. Realmente fue lo que más me encandiló de los juegos de cartas coleccionales, fue eso, el arte, el transportarte a un mundo distinto, a un mundo de fantasía. Así que hoy os traigo el top 9 mejores cartas de arte para Magic the Gathering de la historia. Para mí, el top 9. A continuación. En el puesto número 9 he decidido poner Commander's Authority. Este encantamiento aura, como podéis ver, con estos tonos anaranjados, cálidos, casi parece una fotografía, casi parece una imagen real, ¿verdad? Y realmente con mucho contraste, porque es una carta blanca, pero los tonos son intensamente anaranjados, amarillos e incluso blancos en el centro, por el sol que podéis ver ahí. Dibujada por Johannes Bosch, Navatine Restored, y en el puesto número 8 he decidido colocar Dacon Black Blade. De hecho, hay una persona, un conocido con el que juega Magic a veces, que le llamamos Dacon, precisamente por esta carta, esta carta de Legends del año 94, de Richard Kane Ferguson. Es una carta tricolor, ¿vale? En una época en la que apenas había cartas multicolores. De hecho, la primera vez que se vieron cartas multicolores fue en esta colección, en Legends. Un dibujo de los clásicos, de los antiguos, de los que yo siempre digo, me gusta mucho más el dibujo antiguo, el dibujo clásico, que el actual, porque era más fantasía medieval, más fantasía, más Dungeons & Dragons, más el estilo clásico de estos cómics, de estos juegos de rol de los 80, de los 90, ¿no? Que el estilo tan digitalizado que tenemos hoy en día. Siguiente carta, puesto número 7, en el lugar que he decidido colocar, a la Damnation, la condenación. Esta carta de caos planar, de planar caos, este conjuro, que vino a decir a la Ira de Dios, oye, que el color negro también destruye criaturas, y de hecho normalmente lo hace mejor. Así que esta Damnation, esta Ira de Dios negra, que salió en el año 2007, dibujada por Kev Walker, sin duda para mí, es que es igual que una Ira de Dios, si lo comparáis con el dibujo original de Ira de Dios, es el mismo dibujo, pero totalmente invertido. O sea, lo que era blanco ahora es negro, lo que era negro ahora es blanco, obviamente los cuerpos y todo es distinto, está redibujado todo, y realmente me parece espectacular. Y si lo pensáis, si estas imágenes, o sea, una de las cosas, cuando tienes las cartas en la mano, los dibujos se ven muy pequeñitos, y no eres capaz de apreciar los detalles como lo estáis haciendo ahora en esta imagen ampliada, o en todas las demás que vamos a ir viendo. Y es muy reseñable ese pequeño detalle que os estoy comentando. Vamos con el puesto número 6, donde he decidido colocar el Bainslayer Angel, el Ángel Mata Demonios. Bueno, esta carta que salió, por cierto, en la colección de M10, se llamaba 2010 Core Set, y dibujado por Greg Staples, fue un ángel que vino a pisar la cabeza al Ángel de Serra. Era un Ángel de Serra actualizado a los tiempos modernos. Es una carta que lo reventó. O sea, esta carta en estándar arrasó, era la mejor carta de estándar. Todos los mazos la llevaban, los mazos agresivos, los mazos de control. Es que por 5, un 5-5, vuela, daña primero, vínculo vital, protección contra demonios, protección contra dragones. Bueno, o sea, una carta espectacular. Hoy en día quizás ni vería juego en estándar, porque han cambiado mucho las cosas. Pero claro, en aquel año, cuando salió en 2009, 2010, salió en 2009, porque la colección salió en verano del 2009, aunque se llamase M10, y ya digo que realmente nos voló la cabeza, porque estábamos acostumbrados a otro nivel de cartas, sobre todo en cuanto a Ángel, tipo Ángel de Serra. El dibujo, como podéis ver, detallista, preciosista, muy del estilo, digamos, siglo XVI, podríamos decir, algo de ese estilo como una pintura que te puedas encontrar en un museo, ¿no? Típica. Y bueno, pues este sería mi puesto número 6 de mejores dibujos de la historia. Vamos con el puesto número 5, donde he decidido colocar el dragón shibano. Otro dibujo clásico, tradicional, ya sabéis, ya sabéis, o sea, un poco más, digamos, más entrañable, ¿no? Lo que digo de los dibujos que se notan mucho en la digitalización, estilos hiperrealistas, también en las cartas de hoy en día de Magic. Y antiguamente no, antiguamente se tiraba mucho más al estilo cómic, estilo fantasía, que era lo que estaba de moda también, pero a mí, bueno, son modas, pero a mí me gustaba más el estilo clásico antiguo, como este dragón shibano, también una de las cartas más carismáticas, más queridas de la historia y más significativas, que más representan lo que es Magic. Vamos con el puesto número 4, donde he decidido colocar a Overbeam of Myth. Esta carta es justo la antítesis de lo que acabamos de ver ahora. He decidido colocarla porque realmente me impacta muchísimo. Fijaos en todos los detalles de la carta, los búhos que aparecen sobre la criatura que está en medio, el pecho, digamos, con esa iluminación que contrasta. Y de hecho, esta carta me hace pensar en, este dibujo no corresponde con estos colores, ¿no? Generalmente, la carta es azul-verde. Generalmente, cuando ves una carta que es azul o verde, las tonalidades internas son azules y verdes. Y en esta carta que veis, yo veo rojo, en todo caso. Rojo, negro y si acaso un poco de verde. Pero el azul no lo ve por ningún lado. Y de hecho, luego hablaremos de eso. Este dibujo, por cierto, es del mítico Chipi. Salido en 2008, en Morning Tide. Una carta que, por cierto, en su día jugué. Y jugué básicamente porque en el limitado de aquella época era... Esta no es Morning Tide, esta es Event Tide. Perdón, es la colección Event Tide. Estoy hablando de memoria porque no lo tengo apuntado. Estoy hablando de memoria de una colección que salió hace ya 14 años. Y bueno, como digo, la jugué porque en aquel limitado de aquella época, de Shadow More e Event Tide, se jugaban mazos monocolores gracias a toda la cantidad de cartas hibridas. Que había una carta que me gustaba mucho y cuyo diseño, cuyo arte, me impacta muchísimo. Por eso la meta, aunque no sea mi estilo favorito, top 4. Vamos a por el puesto número 3. Empezamos ya con lo más fuerte. Empezamos con el podio. Y no sé si conocéis las Eurolands. Eran unas tierras básicas promocionales de lugares del mundo. La verdad es que todas son precios, hasta son espectaculares. Muy valoradas, muy queridas por la comunidad y muy buscadas. Y esta en particular, yo creo que de las 5 era mi favorita. Bueno, de las 5 había 3 dibujos en cada color, si no recuerdo mal. Bueno, mi favorita, obviamente, pues Venecia. Aquí tenemos la ciudad de Venecia. En cada una de ellas, ya os digo, había un dibujo de algún lugar conocido real del mundo. Y Eric Peterson en este arte nos trajo Venecia. Es una ciudad espectacular, preciosa. Y la carta, pues, rezuma carisma. Vamos a por el puesto número 2 de este podio. En el puesto número 2 tenemos otra de la Darnation, que me he equivocado. Puesto número 2, Puerto Rishadano. El Puerto Rishadano me pareció siempre una carta espectacularmente buena. Tanto como carta jugable como el dibujo que tenía. Porque eso, hemos hablado de Venecia hace un momentito. Y esta imagen que estamos viendo aquí nos retrotrae otra vez, pues, a ciudades antiguas, mediterráneas, ¿no? De espíritu latino en Italia, en España, Francia, de esa costa mediterránea, ¿no? Y, bueno, luego, aparte de que la carta es buenísima, como digo, el dibujo es tan colorido, tan variado. Tiene tantos detalles. Es una pena que el trazo no sea tan preciso. O sea, es decir, no buscan que se vean todos los detalles. Están más borrosos porque busca ser como una pintura, como digo, un poco antes como lo de un museo, ¿no? Olvidados de digitalización, olvidados de realismo extremo. Es cómic, es estilo antiguo de Magic. Y, sin duda, para mí, el top 2 de mejores dibujos de la historia. Porque me imagino que el top 1, os lo estáis imaginando, a ver, no ha sido nada fácil hacer este top, ¿no? He estado viñando por ahí otras listas de otras personas, he sacado ideas de ahí. Yo iba pensando, va, pues voy a meter aquí el Contraspell, el Ancestral Recall, el Time Gold. Y luego dije, nada, los Moxes, el Black Lotus, espera, espera, a ver. Esas cartas han aparecido en tantos tops y los dibujos no son tan buenos. Lo que pasa es que la carta es muy querida y no quería que ocurriese eso. Quería centrarme en los dibujos que más me han evocado sentimientos o recuerdos o ese tipo de cosas. Bueno, el top 1 es impactante, es brutal, también es una de las mejores cartas de la historia en este caso. Pero ha aparecido en menos tops en este canal. Y es, me imagino que lo estáis adivinando, la Force of Will. La queridísima Fou de Alianzas de Teres Nielsen. También, como digo, pues una carta, las mejores de la historia, de las más jugadas. En vintage sigue siendo obligatoria a 4x en casi todos los mazos. En legacy también, siempre que es legal en un formato, esta carta se juega. Se ha hablado muchas veces de prohibirla, de su tremendo poder. A ver, me acuerdo hace muchísimos años, en los 90, cuando compré mis primeras 4 Fou's. Creo que me costaron, esto es para los viejos, creo que me costaron 400 o 500 pesetas cada una. Buen precio, las compré además, me acuerdo perfectamente, en Arte 9. En el Arte 9 de... De hecho, el Top 9 es precisamente porque me he acordado de eso, de esos tiempos. El Arte 9 antiguo, el que había en la calle Fundación. Bueno, madre mía, qué cosas estoy recordando. A lo mejor alguien de aquellos tiempos se acordaba que él lo cerraron, aquel Arte 9, porque tenían otro al lado en la calle Doctor Esquerdo. O fue que se mudaron. Ya no recuerdo bien si es que tenían los dos abiertos simultáneamente, o se mudaron al de Doctor Esquerdo. Mira, hace más de... Hace 25 años de aquello. Bueno, pues Force of Build, una carta que he jugado muchísimo, 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 porque jugué muchísimo en su día tipo 1 y tipo 1 y medio. Y luego Vintage y Legacy. Y creo, la verdad es que ahora que lo pienso, prácticamente todos mis mazos siempre han llevado 4 Fou's. Pero vamos, no es casualidad. Casi todos los mazos de esos 6 años... Bueno, de estos formatos, quiero decir, llevan 4 Fou's. Y en toda la historia siempre ha sido una de las cartas más jugadas y más creyentes. El dibujo es absolutamente espectacular. Y aquí lo que os quería comentar antes. Esta carta fue diseñada para el color rojo. Por eso no veis absolutamente ni una sola tonalidad de color azul en esta carta. Todos los tonos son rojos. Si acaso, si me apuréis, podéis decir que tiene negro. No por el pelo del personaje que sale dibujado en ella. Pero la carta es roja claramente y en ningún caso pensaríamos que es azul. Fue un cambio, fue un cambio de última hora. Cuando le mandaron a Terrence Nielsen la idea de que hiciese este dibujo, le dijeron que iba a ser para una carta roja. Y por eso el tono principal es color rojo. Pero luego, a la hora de la verdad, al final, en el diseño prefirieron que un contrahechizo como este estuviese en el color azul y no en el color rojo. Así que bueno, nada más. Espero que este top 9 mejores dibujos de la historia de Magic os haya gustado. Ha sido muy bonito y muy divertido rememorar alguna de estas cartas. e investigar algunas de las cuales me había olvidado y he decidido oponer porque me han impactado muchísimo. Como decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.